I loượng ofrecida, soy soy, soy, soy Yo lo compito de morir, solo Yo lo compito, bailando, 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 bailando Yo lo compito, bailando, bailando Yo lo compito, bailando, bailando Yo lo compito 입o, voy a coer Yo lo compito, me quito mi corazón Le quito mi corazón Pero grande para ti Pero grande para ti Yo lo compito la gente guapaya A ver, a ver, a ver los brazos Arriba Huancayo, arriba Huancayo, arriba Huancayo La gente de hoyo, ¿dónde está? Arriba la brisa de hoyo Vamos, 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 vamos Chate, 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 chate Chate, 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 chate Chate, chate, chate Chate, 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 chate